Esto no se puede borrar. Un país con mucha ilusión espera los mundiales cada cuatro años. Todas las esperanzas se depositan en un equipo conformado por 11 jugadores, quienes tienen la misión de darle a su gente las mayores alegrías. El caso de Chile, rumbo a la Copa del Mundo de España 82, pintaba para ser un proceso formidable y exitoso, pero los excesos de toda índole terminaron en una campaña calamitosa y desastrosa. En este video hablaremos de aquella roja que llegaba a ser invencible en las eliminatorias, pero terminó fracasando en España 82. Comenzamos. La última participación chilena había sido en la edición de Alemania 74. La roja, la cual contaba con un plantel bastante interesante en términos de nivel, finalmente terminó fracasando al no conseguir ganar un partido en la justa mundialista. Aquel tropiezo significó el comienzo de una larga ausencia de las Copas del Mundo. Una de las grandes antesalas de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de España 82 fue el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78. Tomemos en cuenta que para esos años, la selección chilena presentaba constantes intermitencias en cuestión de nivel de juego y claramente eso podría convertirse en un factor determinante en aquel proceso. Es necesario recordar que en otras épocas las eliminatorias sudamericanas no se jugaban de la forma que conocemos hoy en día. Antiguamente el formato de eliminación se desarrollaba por grupos. En el caso de Chile le tocó enfrentar un grupo exigente y en donde sí o sí debía demostrar tener condiciones para clasificar. Los chilenos fueron emparejados con las escuadras de Ecuador y Perú. En este caso las eliminatorias se jugaron en un sistema de liguilla de tres equipos con partidos de ida y de vuelta. Los primeros de cada grupo serían los clasificados a la ronda final para finalmente lograr los pasajes a tierras argentinas. Chile tenía una oportunidad interesante de volver a colocarse dentro de los 24 clasificados a la Copa del Mundo. El arranque de Chile en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78 fue de saldo bastante positivo a pesar de lo apretada que fue la victoria. En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, La Roja se impuso por 1-0. Los primeros dos puntos se quedaron en la bolsa y Chile debía colocar sus miras en su rival más difícil. En el Estadio Nacional de Chile, La Roja se medió frente a Perú ante la mirada de más de 67 mil espectadores. El encuentro entre ambas escuadras fue muy complicado. y peleado, las cosas terminaron en un igualdad un tanto que perjudicó de sobremanera a los chilenos en sus intentos de clasificar al mundial. Obligados a ganar en casa, los chilenos salieron con todo para terminar de aniquilar a una escuadra ecuatoriana que ya se encontraba coqueteando con la eliminación. Chile logró dos puntos vitales para seguir en carrera y sin duda, Lima se iba a convertir en un verdadero campo de batalla. Más de 62 mil personas se dieron cita para el Gran Clásico del Pacífico. Peruanos y chilenos se jugaban la vida en Lima para seguir con esperanzas de clasificar al mundial. Claramente los peruanos fueron muy superiores al cuadro chileno, venciéndolos por 2 a 0. De esta manera la roja se quedó fuera de la fiesta grande del fútbol, al estar a un solo punto de seguir con posibilidades. La eliminación mundialista cayó como baldazo de agua fría, en vista de la situación en la que el propio país se encontraba. De haber clasificado a la Copa del Mundo habría significado una alegría que habría unido por un instante a un país completamente fragmentado. Tras el rotundo fracaso rumbo a la Copa del Mundo de 1978, Chile necesitaba recomponerse y de intentar lograr cosas realmente relevantes para perfeccionarse futbolísticamente hablando. La Copa América de 1979 fue tomada como una oportunidad para que Chile pudiera ilusionarse con algo más grande a nivel continental. Al igual que las eliminatorias mundialistas, la Copa América se jugaba con formatos completamente diferentes a los que conocemos hoy en día. Es imperioso mencionar que la Copa América se jugaba con el mismo formato de las propias eliminatorias mundialistas por medio de encuentros de ida y de vuelta. Los chilenos fueron emparejados con las escuadras de Colombia y Venezuela. Realmente el grupo no se veía para nada complicado y pintaba para que Chile lograra una histórica clasificación a la ronda de semifinales. El arranque de Chile en la Copa América de 1979 fue bastante rocoso, al conceder un inverosímil e impensado empate de 1 a 1 frente a Venezuela como visitante, y al caer a manos colombianas por la mínima. Especialmente aquel encuentro con los colombianos quedó marcado por la forma en cómo Luis Antibáñez, quien era director técnico de Chile, intentó hacer tiempo. Dicha jugada fue un tiro por la culata. Igual en un día en Colombia dijo, ah, con la selección de esos muchachos, va a llegar un momento que vamos a tener que hacer tiempo. No se preocupen, pero tiempo va a haber. Se metió a la caja. ¿Y a qué? A nada. Por otro lado, era necesario que Chile ganara los encuentros de vuelta en casa para asegurar la clasificación a la ronda de semifinales. Es ahí en donde la suerte de Chile comenzó a cambiar para mejor. En el Nacional, La Roja logró imponerse con extrema autoridad frente a los venezolanos por la cuenta escandalosa y termegunda de 7-0. El Estadio Nacional, el cual hace unos pocos años fue un lugar de presidio y de tortura, volvió a estallar en júbilo por su selección. René Valenzuela y Enzo Escobar. El segundo es del Pollo Vélez, que estaba en delantera junto a Yáñez y Caceli. De acuerdo que hiciera, aquí puede hacer un desmentido. El tercero, Carlitos Rivas, hay penal. Y Carlos Rivas, después del foul, que por tercera vez lo cometieron a Caceli, anota Carlos Rivas. Cinco minutos después, aparecería Jorge Peredo una vez más. Segunda anotación de Peredo, de Chile. Y aquí aparece Mario Soto, un defensor comprometido. A falta de 15, anota el 6-6, Yáñez. 18 años. O 19, dicen algunos, tenían en aquella época el pato. Ahí está. El partido fue fácil porque nosotros nos obligamos. Todos luchamos por tratar de hacer el máximo de goles posible. Y creo que desde el número 1 hasta el número 11, inclusive el cambio, todos estuvieron excelentes y aportaron para este triunfo. La histórica clasificación a la ronda de semifinales se concretó frente a los colombianos. Un equipo chileno decidido a romper con la historia, salió a la cancha a dejar la vida ante la mirada de toda su gente. Un 2-0 final le devolvió completamente la esperanza a un país que de por sí necesitaba algo para unirse sin importar nada. Aquel triunfo hizo posible que en mucho tiempo un país pudiera soñar con un futuro esplendor. ¡Bien habilitado Caceli! ¡Atención, Caceli! ¡Caceli! ¡Atención, Caceli! ¡Atención, Caceli! ¡Atención, Caceli! ¡Atención, Chile 1, Colombia 0! Gran maniobra. ¡Peredo! ¡Porque Peredo! ¡El talento de Roca! ¡La diagonal a la turba de Peredo! En estos momentos, el señor Wilfredo Cáceres dice que el partido ha concluido, el estuendo en el nacional, el grito de Chile, Chile, que se reparte a lo largo de todo el territorio, y los 11 hombres de la selección chilena que concurren a la banca para abrazar al entrenador Luis Santibáñez. Nuevamente, Lima sería el epicentro de una batalla sin cuartel. Los peruanos llegaban como favoritos para clasificar a la final, mientras que Chile debía salir al 100% concentrado para ganarse el derecho de jugar la gran final. Una victoria chilena de 2 a 1 en suelo limeño mantuvo los sueños intactos. ¡Atención, jugó arriba! ¡Castelli! 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 ¡Arriba verás que gol! ¡Gol peruano! ¡Gol! 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 ¡Gol En el Nacional de Chile, el Clásico del Pacífico termina en cero goles y por ende los chilenos clasificaron a la gran final frente a una escuadra paraguaya que también soñaba con tocar el cielo con las manos. Es necesario mencionar que las finales se jugaban por medio de partidos de ida y de vuelta. Quien hiciera más puntos en ambos encuentros se convertiría en el nuevo campeón de América. En caso de que ambas escuadras empatarán en puntos, entonces el campeón se definiría por medio de un encuentro de desempate. Justamente eso último ocurrió. En el Defensores del Chaco, los chilenos no pudieron hacer absolutamente nada frente a la garra guaraní al terminar cayendo con un 3-0 completamente estrepitoso. La Roja estaba obligada a sacar la casta en casa para al menos llevar las cosas al encuentro de desempate. En el Nacional de Chile, la escuadra chilena salió mucho más empoderada a comparación del encuentro de ida. Era matar o morir en el intento y los chilenos lo sabían perfectamente. Los sueños de todo un país se encontraban en juego. Una victoria de 1-0 sobre los paraguayos fue el salvavidas que la Roja necesitaba para el encuentro del desempate, el cual se iba a jugar en la cancha de Vélez. Con Manuel Rojas, el centro de Rojas, el intento ofensivo de Chile a través del remate de Bombalet. Estuvo espectacular el Gato Fernández, pero llega arriba para convertir y darle una alegría tremenda a Chile. Parecía imbatible el Gato. La última jugada del partido, la presión paraguaya y termina el encuentro, Chile obliga un tercer partido. En suelo argentino, aquella generación de la Roja estaba plenamente consciente de que ese partido podía significar el inicio de una nueva era en el fútbol chileno. Sin embargo, todo se decantó para que Paraguay alzara la Copa América, gracias a un empate de cero goles. Mientras que los paraguayos celebraban un triunfo histórico y memorable a nivel continental, los chilenos salieron completamente decepcionados e inconsolables. Se había perdido una oportunidad única para cambiar las cosas. No hubo otro remedio que esperar a que diera inicio la próxima eliminatoria mundialista. Si les está gustando este video no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las actualizaciones. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. También me complace en presentarles a nuestros flamantes patrocinadores. Explorando como Isés es un canal dedicado a la exploración de diversos entornos dentro de los Estados Unidos. Y junto con su equipo están dispuestos a enfrentarse a los entornos más hostiles de la madre naturaleza. Ni Discovery Channel se atrevería a brindar un contenido así. Por último, nuestro amigo Ronnie de ZB Construction se dedica a la reparación de diferentes problemas que pueda presentar tu hogar y nos enseña de forma muy clara la forma en cómo podemos solucionarlos. Solimac y Condipod deberían tomar nota porque Ronnie sabe hacerlo perfectamente. Recomiendo que apoyen al 100% estos proyectos ya que son súper interesantes y merecen mucha más difusión. Continuamos. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de 1982 con sede en España comenzaron para Chile en el mes de mayo de 1981. La selección chilena estaba ante una oportunidad inmejorable de concretar un épico regreso a las Copas del Mundo. Los chilenos fueron emparejados con las escuadras de Ecuador y Paraguay. Los ánimos dentro del vestidor chileno eran los ideales para encarar un desafío importante. El optimismo se podía ver en los jugadores. El arranque de Chile en las eliminatorias España 82 tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil. El planteamiento defensivo fue la principal fortaleza de Chile para mantener en ceros su portería ante los ataques ecuatorianos. Sin embargo, el partido pasó a la historia por las razones más lamentables y tristes. En medio del encuentro se dio el anuncio de la trágica y sorpresiva muerte del presidente ecuatoriano en turno, don Jaime Roldós Aguilera, quien había fallecido en un catastrófico accidente de aviación. Las radios de emisoras locales están informando de algún accidente que le habría ocurrido al presidente del Ecuador, Jaime Roldós. Caramba, yo le rogaría a nuestros... Cuidado, porque ahí hay un cabezazo, hay un cabezazo peligrosísimo. Yo le rogaría a nuestros técnicos, si es posible, que ellos chequeen con las radios de emisoras ecuatorianas la información. Nosotros no tenemos colegas ecuatorianos a nuestro lado. ¿Está pidiendo que se detenga durante un instante el juego? Pedro, sí, le escucho Michael Miller. Según las radios de emisoras locales, el avión estrellado es el avión auro presidencial que se cayó cerca de la población de Celica, en la provincia de Loja. Esta es una provincia fronteriza ubicada en el sur del país, en la frontera con Perú. Lo acompañaban en el viaje la esposa del presidente Roldós, el ministro de Defensa, junto a su esposa. El ambiente en Ecuador se volvió tenso y sin duda también terminó afectando el rendimiento del propio partido. Una vez finalizado el encuentro, todos abandonaron el estadio con una muy incómoda pesadez. Por si fuera poco, el entrenador de La Roja, Luis Santibáñez, sostuvo un feroz cruce de palabras con el periodista deportivo Don Julio Martínez. Santibáñez por mucho tiempo sostuvo una guerra sin cuartel con diversos medios de comunicación que ponían en duda su trabajo y el nivel de su soñado equipo. ¿Por qué se ha dejado de la calidad? Yo nunca he discutido con usted. No ha habido oportunidades. ¿Por qué? No, yo no lo ofendo. ¿Usted me ofendió públicamente? Yo no lo ofendo. Yo no lo ofendo. Usted me ofendió públicamente. Usted ofendió a la selección. Yo tengo obligación de ofender a la selección. ¿Por qué me ofendieron a la selección? Porque digo que en Holanda la selección. ¿Por qué me ofendieron la peor selección chilena de todos los tiempos? La que jugó esa noche. ¿Tiene mala memoria en Venezuela? La que jugó esa noche. En Venezuela. Manteniendo su condición de visitante, Chile se jugaba un encuentro vital para la clasificación frente a su similar de Paraguay. De ganar ese encuentro, prácticamente las opciones de ir a España 82 se abrían completamente para Chile. En un encuentro durísimo y de altísima intensidad, los chilenos se llevaron dos puntos valiosos para decir presente en el Mundial. Por otro lado, Santi Báñez le puso una tregua a su guerra mediática al perdonar a los medios de comunicación que lo habían criticado ferozmente. En el Estadio Nacional de Chile se jugó un encuentro que quedará para siempre en la memoria del colectivo chileno. La Roja estaba a un solo punto de clasificar a la Copa del Mundo de España 82 ya que un empate era más que suficiente para sellar los boletos y derrotaron por 2 a 0 a la tricolor ecuatoriana. La locura fue total en todo Chile, gracias a la clasificación. Tuvieron que pasar 8 años para concretar un regreso memorable a la máxima fiesta del mundo. La eliminatoria debía continuar y Chile tenía la obligación de cerrar con broche de oro. Los chilenos, con toda la confianza y jerarquía del mundo, derrotaron a Paraguay con un 3 a 0 contundente. De esta manera Chile finalizó la clasificatoria como líder del grupo con 7 puntos y con 0 goles en contra. Realmente fueron cifras formidables para empezar a ilusionarse con cosas mucho más importantes. Carlos Caseli, Moscoso, siempre Moscoso, Carlos Humberto Caseli, Otra carga Torales, Yáñez, ahí va el pato Yáñez, ¡No, Tristo Yáñez! Para ponerlo en un marco, para guardarlo, porque ese gol representa todo. Aquí lamentablemente comienza la debacle y una venta de humo mortífera por parte de Santibáñez y de los medios de comunicación. Ha terminado el partido en este momento exactamente. Aquello, él quería el cero y lo ha mantenido. Chile absolutamente invicto, puntero. Tras la clasificación chilena a la Copa del Mundo de España 82, diversos sucesos nefastos comenzaron a ocurrir. En total, Chile disputó más de 18 partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo entre los años 1981 y 1982. La gran mayoría de los encuentros disputados fueron considerados como de segunda y de tercera categoría. Muchos equipos ni siquiera eran selecciones sino clubes que apenas llevaban a sus jugadores titulares o de plano no les quedaba otra cruzar su plantilla alternativa. La organización de esos encuentros fue completamente lamentable ya que casi todos se jugaron en Santiago y apenas uno que otro en Europa. Todos y cada uno de esos partidos en más caro el bajón de nivel que estaba presentando la Roja de cara al Mundial. Las goleadas logradas frente a tremendos clubes desprovistos de sus principales figuras o frente a clubes de cuarta categoría eran totalmente magnificados por los medios. Nadie se quería dar cuenta de que esa selección se encaminaba a una muerte segura. El equipo cada vez se desquebrajaba más por las tediosas concentraciones que a la postre terminaron por colmar la paciencia de muchísimos. Los senados fueron aclamados por los hinchas apostados en la plaza de armas y en las inmediaciones del recinto edilicio. El más acosado del grupo especialmente por las damas fue el puntero derecho Patricio Yáñez. Santi Bañez al igual que la prensa amarillista de la época seguía prometiendo títulos y jugando descaradamente con las ilusiones de la gente. El ambiente triunfalista era absoluto y todo el mundo ya daba por hecho de que Chile iba para campeón mundial. Todos debieron reconocer que en los dos últimos partidos nuestros en Santiago se jugó excelentemente bien y lo que es mejor hasta el periodismo chileno lo reconoció lo que resulta bastante difícil y tú lo sabes. ¿Cuáles son sus equipos favoritos para llegar a la fase final? Al fin estoy en España y lo puedo decir. Creo que los cuatro primero no voy a decir ninguna novedad va a estar España seguramente va a estar Alemania va a estar Brasil va a estar Argentina pero me temo que va a estar Chile entregado ahí. Esa fue la receta perfecta para un desastre completamente descomunal que incluso hizo que Santibáñez se metiera por la raja su famoso bus de la victoria. Y no es para menos ya que la mayoría de sus encuentros era meter a todo el equipo atrás para dejar en punta a Carlos Caselli. No se podía esperar nada bueno en España 82. Los chilenos fueron emparejados en el grupo B junto con las escuadras de Alemania Occidental, Argelia y Austria. A pesar de enfrentar a dos rivales hechos a la medida la realidad le terminó por dar a Chile un golpe demoledor. El humo que se vendió se iba a disipar en cuestión de segundos. Sin lugar a duda el encuentro que marcó para siempre al fútbol chileno fue el disputado frente a Austria en la ciudad de Oviedo. Una gran luz al final del túnel se presentó cuando se marcó un penal favorable a la roja. Carlos Caselli inmortalizó un fallo garrafal que aún sigue vivo en la memoria chilena. Lo erró Caselli y lo tiró fuera. Lo tiró fuera Caselli el penal. Muy malo. Especialmente el de Caselli. Lo sentí mucho porque pensé que ganaría. Es una pena que se hayan perdido tres años de preparación en esa forma. Carlos ¿Qué te pasó en ese instante? El que no quisiéramos recordar y ¿cómo estás soportando esto que es tan duro? Mire, la verdad es que en muy pocas palabras se puede definir una cosa tan fatal para el equipo chileno en el cual teniendo la importancia de ese penal que pudimos haber empatado y a lo mejor el resultado hubiese sido otro pero que desgraciadamente no ocurrió. En estos momentos es una situación bastante difícil bastante amarga y me cabe recordar que en el Mundial del 74 después de la expulsión fue muy criticado por la mesa chilena y en estos momentos seguramente también voy a ser muy criticado por haber perdido este penal. Alemania le terminó por dar el tiro de gracia a los chilenos. Una goleada completamente descarnada de 4 a 1 dejó a Chile casi sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Solamente quedaba rezar. Lisbarki Rummenigge y gol gol de Rummenigge y fallo terrible del guardamento Osbert gol de Rummenigge en frente Bigorra Rummenigge y gol Rummenigge acaba Magas Rummenigge y gol maravilloso gol señoras y señores el balón ya para Reinder y disparo Clemento señoras y señores con cal y el gol del honor gol señoras y señores a cargo de Moscoso frente a los argelinos los chilenos terminaron por cerrar una de sus peores participaciones en una copa del mundo aquella roja fue golpeada por la más dura y triste realidad siendo eliminada de la peor forma de la copa del mundo de España 82 Juan Carlos Lutellier significó una última cuarta de una hora para Algeria aquel equipo que se pensaba que era una revelación solamente fue un invento mezquino de los medios y del propio Santibáñez para vender humo la decepción fue total y de hecho los medios de comunicación como era de esperarse hicieron eco de la noticia ¿qué habría pasado Pedro si en lugar de llevar a España a la selección que llevamos hubiéramos llevado a Cobreloa por ejemplo? es la típica actitud del hincha la pregunta porque nosotros vamos a los extremos y eso es lo que nos pasa antes del mundial pensábamos que Chile iba a hacer una gran actuación después del mundial quedamos absolutamente frustrados yo pienso que no éramos tan buenos antes del mundial y no somos tan malos después sino que somos regulares para el fútbol y estamos ubicados ahí en una zona intermedia donde nos corresponde nada más ahí nomás ahí nomás claro que sí 25 años más tarde las viejas heridas del pasado tenían que sanar de alguna manera y para el gran Carlos Caselli era necesario ponerle punto final a un lastre que llevaba arrastrando por muchísimos años es por eso que se concretó un reencuentro con aquel portero que estaba defendiendo el arco austriaco en aquella fatídica tarde en Oviedo citando a las palabras del relator Claudio Palma el fútbol chileno es un constante camino cuesta arriba ha estado lleno de diversas dificultades que han apagado sueños y esperanzas es una realidad de que Chile tuvo dos caras en aquel proceso y sin duda se cometieron pecados imperdonables que terminaron en un fracaso colosal a nivel mundial ahora el panorama no es muy diferente y es necesario que se implemente un verdadero cambio para que nuevamente los éxitos regresen a la roja tomará muchísimo tiempo pero se tiene que empezar desde ya esta fue la historia de Chile rumbo a la copa del mundo de España 82